Detalles Empezamos por aquí en la derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Punta y punta y tacón y tacón en diálogo 1, 2, 3, 4, medio, va y cruzo y cruzo y elzo Y elzo, cero con izquierda, cero con cuarto, paso, giro, paso, paso, para volver a empezar Vamos a hacer otra pareja, quedamos por la derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las puntas unidos y tacón y tacón en diálogo 1, 2, 3, y el va y medio, va y cruzo y cruzo y elzo Y elzo, cero con izquierda, cero con cuarto, paso, giro, paso, paso, para terminar la partera Vamos a hacer la pared con números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para volver a empezar Vamos a hacer la parte B La parte B, empezamos un buen a la derecha 1, 2, 3, 4, 2, side, cross, pausa Paso, suave, paso, suave Atrás, adelante, cruzo 2, side, cross Paso, giro, paso Paso, pausa, paso, pausa 1, 2, 3, 4, para volver a empezar Repetimos por la derecha 1, 2, 3, 4, 2, side, cross, pausa Paso, suave, paso, suave Atrás, adelante, cruzo Y elzo, side, cross, pausa Paso, giro, paso Paso, pausa, paso, pausa, paso, pausa Y adicción, 2, 3, 4, para volver a empezar Vamos a hacer una pared con números Empezamos por la derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para volver a empezar